No hace mucho hubo una carretera que introducía a los habitantes de las Islas Británicas en esta península ibérica que hoy, más que nunca, se presta a que la redescubramos. Toda la Castilla pasaban por esta carretera. Mucha historia, pues aquí nació mi hermano. Yo aquí me acuerdo de pequeño estar en la galería solo mirando por los coches que pasaban. Estaba todo lleno de árboles, que entonces sí que era bonito viajar con árboles. Eran tiempos en los que la moto y las autocaravanas conectaban el Cantábrico con la meseta, dando color a esa Nacional 623 que nos disponemos a degustar. Madre mía, brutal. ¿Tú me prepararías una olla? Hombre, cómo no, eso está hecho. Cómo huele, eh. Quiero disfrutar de los dulces y los salados de Burgos y Cantabria. Un homenaje a esos viajes de carretera que forman parte del verano español. ¿Qué hace? Una botella de vino tinto rellena de oro negro. Tiro, la llama, lo que hace es entrar a buscar la salida de la chimenea. Partimos de la capital burgalesa para visitar el primer motivo de este road trip gastronómico, la morcilla de Soto Palacios. Hola, Satur. Hola, buenos días. Muy buenos días y qué buenos. Muy buenísimos. Qué maravilla que vengo de Madrid. Pues aquí estamos muy tranquilos. Bueno, yo vengo buscando esto. Estamos en el solar del castillo de Soto Palacios, también conocido como Palacio del Cid. Los Manrique, los Padilla, una cadena de familias nobles ha sido dueña de este imponente castillo, que sigue siendo vivienda particular y que es uno de los mejor conservados de toda la provincia. Bueno, Satur, tú me has puesto esta cesta aquí por algo. ¿Qué tenemos aquí? Morcillas de Soto Palacios. Son muy típicas, ¿no?, de un pueblo como este. Sí, son estupendas, estupendas, muy ricas. Lo de sosa, sabrosa, picantosa. Sí, sosa, sabrosa y picantosa. Me interesa mucho que antaño cogías incluso un hilo, ¿no?, para... Sí, tramilla, que llamaba mi madre. Tramilla. Tramilla, gordita, de estas que... eso. Cogía una aguja, la anhebraba y lo coseamos. Y ya estaba la morcilla al balde. Cosías la morcilla y... Y se tenía que llenar la morcilla la mitad de la tripa. ¿Por qué la mitad? Porque luego, como el arroz engorda... Y Satur, y dentro de todos esos ingredientes me han chivado que hay un caldo que se llama mondongo. Hombre, sí, porque las morcillas se cuecen en una caldera grande de cobre, con leña, y lo que sale del caldo, luego se toma con sopas, sopas de caldo mondongo. Es un caldo, podríamos decir, de aprovechamiento. Sí, o pichurri. Mi madre se llamaba el caldo pichurri. Dejamos Otopalacios y volvemos a la carretera, disfrutando de esa ruta lenta hacia el norte, camino de Cantabria. Cambian los colores, pero no el carácter de las gentes. Un búlgarés dice que somos fríos. Yo creo que el frío nos pone un poquito más serios, ¿no? Pero bueno, somos acogedores. Entramos en uno de los territorios más legendarios de la provincia de Burgos, las Oces del Alto Ebro y Rudrón, catalogado como Parque Natural y que aloja tesoros como Cobanera. Hola Martín. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí divertido un poquitín. ¿Qué estás pescando? La cucharilla, las truchas. ¿Por qué este valle hace tan rica la trucha burgales? ¿A qué le aporta? ¿Qué crees tú? Yo creo que es el río, que es muy cristalino, muy bueno. Y antes cuando tenía cangrejos de ello, del río, comían y eran salmonadas, salmonadas, salmonadas. Era la trucha. Creo que fuiste uno de los afortunados que vio pasar esas autocaravanas por la Nacional 623 en aquella época, cuando la gente de las Islas Británicas atravesaba todo el territorio burgalés. ¿Qué sé yo las que pasaban? Muchísimas. Muchas, muchas. Yo qué sé yo las que pasaban. Igual, por decirte, una cantidad de más de 15. Más de 15 seguidas, fris, tris, todas seguidas. Ahora estamos pescando la trucha y me gustaría que me recomendaras algún sitio donde poder comer una buena trucha burgalesa. Hombre, pues en el molino de Sedano. En el molino de Sedano las pones muy bien. Estamos en la conocida calita burgalesa, pero el Pozo Azul es un universo de esta tierra apto para todo espeleólogo que cristaliza en el río Rudrón, fuente de la trucha que en breve vamos a probar. En 44, 45 esos años, el único tráfico que había era de Madrid-Santander, que era el veraneante que venía de Madrid a Santander. En aquella época apenas había coches. Sí que había coches de línea. Burgos-Santander, Santander-Burgos. El Ebro, varón de varones, riega la tierra burgalesa a través de afluentes como el Rudrón. El rumor de sus aguas nos lleva hasta Sedano, cabeza de comarca de este valle y que llegó a ser retiro para el propio Miguel de Libes. En el molino nos espera Pablo, un lugar legendario dentro de los molinos de la provincia de Burgos, donde la gente acudía a moler el trigo y que fue uno de los últimos en cerrar. Nos ha recomendado este molino para probar el producto representativo que es la trucha del valle. Vamos a hacerla, ya veréis, de dos formas diferentes, un poco la tradicional y luego dándole una pequeña vuelta. Por una parte tenemos la trucha tradicional, como hemos dicho. Aquí hemos sacado los lomitos limpios, los hemos sellado, hemos puesto un poquito de papada ibérica en lugar de jamón y una ensaladita de jamón y porro con las verduritas agrílicas. Crespos, un cuento convertido en pueblo en el Valle de Zamanzas, de camino a ese norte que poco a poco se va dibujando. Aquí viven Javier e Isabel, una pareja que se enamoró para siempre de este lugar que huele a frutales y a paz. Bueno Isabel, estoy probando esta maravilla que me has preparado, porque menuda bienvenida a Crespos. Muchas gracias, es un sorbete de manzana, de Crespos, claro, reineta. Manzana reineta, hay que reivindicar esto porque también es verdad que hemos vivido, yo creo que todas nuestras tardes de infancia en toda España con la reineta y yo creo que mucha gente todavía no la asocia a Burgos. Sí, es cierto, eso es cierto y sin embargo aquí en Burgos es lo que más hay, es una manzana buenísima. Bueno, exquisito está esto, por cierto. Muchas gracias. Estamos hablando de la manzana, pero también esta zona, la zona de Crespos en el norte de Burgos, también es típica de la pera. Sí, aquí en Crespos hay un árbol que es un perojal que nos da unas peras muy pequeñitas, son duras y solo se comen cocidas. Aquí hay un dicho, en Crespos hay un dicho que dice, si en Crespos ves a un mar, cocerán perojos pero no pan, es lo más típico en Navidad. Oye, estaba mirando este mapa al llegar, Isabel, y veo que estamos en zona de rutas senderistas, ¿qué tipo de rutas podemos hacer aquí? Tenéis rutas para muchísimo tiempo. Desde aquí, desde la casa tenéis varias, todo por la nacional, carrales, perros, munilla, esa es una ruta bastante larga, tenéis los tornos. ¿Qué es los tornos? Los tornos es una parte del Cañón del Ebro, que está aquí cerquita, en ciudad, y eso es una... yo creo que es de las zonas más bonitas para caminar. Me voy a descansar un rato. Muy bien. Hasta ahora. Hasta luego. Qué pasada la nacional 623. Casi en el límite con Cantabria, está Sargentes de la Lora. ¿Le suena? Este fue el primer lugar donde se halló petróleo en España, motivo de orgullo para este pueblo en pleno páramo castellano. Hola, Bego. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y cómo sabes mi nombre? Pues porque me han dicho que eres famosa por el cocido loriego. Y bueno, como estás enfrente del museo, me imagino que los turistas comparten interés gastronómico e interés... Y interés, sí, cultural. Cultural. Sí, de ahí el nombre del bar Oro Negro. Oro Negro, ah, vale. ¿Cómo has puesto en valor de nuevo el cocido loriego? ¿Qué tradición hay detrás de este cocido? Entonces aquí antiguamente lo que se cultivaba era el garbanzo, ¿vale? Entonces ya partimos de una base de que ya teníamos un elemento principal para hacer ese menú. ¿La base? La base es el garbanzo. Y bueno, pues luego va acompañado de un relleno castellano. Me encantaría enseñarte el Museo del Petróleo para que conozcas la historia del hidrocarburos aquí en España. O sea, vamos para conocer un poquito la historia del oro negro en Burgos. Sí, sí, sí. La verdad, bueno, en Burgos y en España, porque es el único campo de petróleo que hay en tierra durante 50 años. Durante 50 años. ¿Qué es lo que marca la ley? La ley de hidrocarburos en España solo te deja explotar una concesión de hidrocarburos durante 50 años. Oye, Carlos, ¿qué hace una botella de vino tinto rellena de oro negro? Pues fíjate, esta botella tiene historia, más que historia. Esta botella tiene petróleo de aquel momento, de aquel número uno, de aquel primer brote de petróleo en España. Del día del hallazgo. Del día de aquel 6 de junio de 1964. Orbaneja del Castillo. Un pueblo montañés donde sus balconadas de madera se siguen asomando a un pasado de numerosas influencias. De todas sus construcciones nos interesa especialmente una. Vamos a partir del valle donde está el pueblo para subir a las famosas chozas. Esas construcciones de piedra donde las gentes de antaño guardaban sus aperos, comían... Tenemos a una protagonista muy, muy especial. Mari, entonces, cuéntame la historia respecto a esta choza. Vamos, si te parece a ver lo que queda de ella. Ay, qué pena. Mucha historia. Pues aquí nació mi hermano, el pequeño. El 20 de agosto del 57. Bueno, Mari, ¿qué me has traído aquí? Maravilla. Tierra de legumbre y en concreto de lentejas. De lentejas. ¿Qué tenemos aquí? Las lentejas de urbaneja. Son pequeñitas, ¿no? Sí, sí. Siempre. Y más pequeñas que estas eran. ¿Sí? Sí. Oye, y Mari, ¿cómo las hacíais en casa? ¿Cuál era el guiso con lenteja? Me imagino, ¿le echabais algo especial? Un chorizo, lo poco que había, tocino. ¿Morcilla? Morcilla poca, porque antes con un cerdo para 8, 9, 10, pues duraba poco. ¿Cómo era un día de cultivo de la lenteja en tierra de urbaneja del castillo? Bueno, igual que la lenteja, que el trigo, que tal, pues se madrugaba, subíamos del pueblo en los burros montados. Con esa edad ya iba montada en los burros y galopaba que no veas. ¿Cruzabas los campos? Les hacía correr y a calope iban. Entramos en el valle de Valdebezana, vergel que acoge el increíble Pantano del Ebro. Aquí pasta el potro hispanobretón burgalés, cuya carne es fuente de proteínas y omega-3. David Peña lleva toda la vida criando a sus potros en cabañas de Virtus, un pueblecito de este valle con apenas 20 casas. ¿Te das cuenta aquí? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cabañas. Este es uno de los puntos donde guardan muy bien el secreto de la famosa olla ferroviaria. Vamos a conocer primero la materia prima que da sabor a este chup-chup. Se ha puesto muy de moda la carne de potro hispanobretón burgalés y me gustaría que me dijeras por qué está tan rica y sobre todo por qué es tan saludable. Bueno, pues rica, eso el tema del gusto, pues al final el que la prueba y le gusta, pues es tan rica por eso. Y luego lo de saludable, pues podemos entrar en que es baja en grasas, dice rica en proteínas y también tiene omega-3, con lo cual son cualidades que hoy en día se buscan. Lo que sí que veo es que a la hora de tocarlo es un poco difícil, porque es un animal salvaje. Sí, están en libertad todo el tiempo, todo el año, desde que nacen hasta que se sacrifican o hasta que su vida finaliza por viejos o por lo que sea. Lo mismo nevando que lloviendo, ellos siempre están en la calle, pastando en los montes, ayudan a hacer desbroce, a hacer limpieza para evitar quemas y además un medio de vida para los que nos dedicamos a ello. Dentro de este valle, en Valdevezana, David, es muy típica la llamada olla ferroviaria. ¿Qué es una olla ferroviaria? Pues la olla ferroviaria es una manera de cocinar las patatas con la carne, vamos, las patatas u otras cosas y la carne. Entonces, tradicionalmente, pues lo hacían los ferroviarios cuando iban en el tren, pues aprovechando los carbones de los antiguos trenes, pues ya aprovechaban a hacer la cocina para elaborar la comida que tenían que comer. A punto de cruzar esa línea sutil entre Burgos y Cantabria, el puerto del Escudo nos da la bienvenida antes de entrar en zona pasiega. Aparece Cantabria, con su majestuosidad verde y su brisa proveniente del Cantábrico, envolviéndonos en cada kilómetro. Cuando empieza el transporte de camiones es cuando el puerto de Santander empieza a repartir la mercancía, lo que se dice a Castilla. Claro, había que venir por aquí porque era la carretera más recta, con la dificultad que tiene de los puertos y la nieve, son zonas de mucha nieve. Empezamos el día en una panadería que cuenta con su propio peregrinaje. Tonio y sus hermanos nos esperan en Orzales, uno de esos hornos de antaño que cuenta con sus propios seguidores en Instagram. Tú que entiendes la tecnología. Ahí está el horno prendido y ahora va por otro lado. ¿Estas son las hogazas? Sí, cuando están ya fermentando. Yo le abrí el horno ahí tipo... Y ahora se ve como la llama entra en el horno para... La peculiaridad de este horno es que la llama entra en el horno. Sí. Se ve ahí dentro la cámara de cocción y el tiro, la salida de la chimenea está ahí. Entonces, por lógica, tú abres el tiro y la llama lo que hace es entrar a buscar la salida de la chimenea. Y te entra la llama en el horno. Tiene que ir girando el horno, tiene que ir girando el horno para que caliente por igual. Eso es, pues te quedaría parado, te quemaría esta zona. Además que luego al meter el pan te quemaría el pan, porque se ha calentado mucho esa baldosa y la otra no. ¿Cuándo abristeis la panadería? Bueno, esto lo abrió mi padre, te hablo hace 60 años o más. Además, cuando vino el pantano, que afectó a mi familia, a la familia de mi padre. Le has quitado en todas las tierras que quedaron anegadas por el embalse del Ebro. Vivían de ganado, de agricultura, como todo el mundo vivía aquí en los pueblos. Y por mi abuelo, tuve la opción de hacerse con una panadería. Cuando aquí había una panadería tampoco era negocio, porque bueno, como todo el mundo cocía en casa... ¿Tendríamos la hogaza de kilo sería esta? Medio kilo. Esto es una hogaza de medio kilo que se estira para hacerla, no tiene más misterio. Y luego es la empanada, que también se estira y se rellena con el contenido que cada cliente quiera. Que nosotros veníamos en mente, teníamos la palabra hornazo, pero aquí le llamáis empanada. Empanada. Bueno, de todas formas, cada zona tiene su forma de llamarla y su forma de elaborarla. Hay otras zonas que nosotros hacemos rajas, hay otras zonas que son trozos. Cada uno tiene su forma. Pero aquí siempre empanada, le llamamos empanada. Pues yo creo que una empanada para irnos de excursión viene fenomenal. Hombre, ya te digo yo, y la bota de vino, el pan es muy bueno y el chorizo es muy bueno, pero la bota de vino también ayuda. Seguimos degustando Cantabria, en este caso, por el dulce. Para ello entramos por los Valles Pasiegos, para conocer su eterna quesada y su mantequilla. Bueno, Óscar, un placer estar aquí. Vengo por la Nacional 623 y me han dicho, hay un hashtag creado en torno a una de las mejores, la mejor quesada de Valles Pasiegos, que es el hashtag SaborLuca. El sabor Luca viene un poco por el sabor tradicional. No todos los, igual que los productos, no todos saben igual. Pues un poco un hashtag que nos quería identificar para diferenciarnos del rostro de los otros, pues era lo de sabor. Tenemos aquí uno de vuestros productos emblema, la quesada pasiega, en este caso de Casa Luca. La quesada es leche fresca, un poquito cuajada. Si se cuaja mucho, es lo que nos daría el queso. Entonces de ahí viene el nombre de quesada. Leche fresca y sobre todo recién ordeñada. Antes por aquí era la línea principal del ferry. Entonces por aquí, claro, pasaban todos los ingleses. Eso lo he conocido yo y era, o sea, coches, coches, coches y tardabas en pasar aquí. Era una locura. Este, por ejemplo, este pueblo, era, estaba, tenía cinco, seis, siete hoteles. Hola Tomás. Hola Lara. Oye, qué maravilla, qué manera de recibirme, ¿no? Aquí en Valle Spasiegos. Sí, lo tenemos todo preparado. Te hemos hecho mantequilla fresquita esta mañana para que la pruebes recién hecha. Te hemos preparado pan de aquí, del valle, y un poquitín de azúcar para que puedas comerlo. Ah, mira, veo que hacéis las marcas como hacíais antaño, ¿no? Las marcas en lo que es la mantequilla, el producto. ¿Esto por qué se hacía? ¿Para diferenciar la especialidad de cada casa? Cada familia tenía una marca diferente para cuando la gente tenía en su casa la pastilla, saber de qué casa era. Cada uno tenía sus distintivos y se respetaba. Además, cada uno respetaba la marca de cada familia. Madre mía. Iba a decir, es como mantequilla. Madre mía, qué cremosidad. Es que esto es mantequilla. Sabe muchísimo a leche. Eso es mantequilla natural, nata batida de leche de vaca, no tiene nada más. La mantequilla es un recurso que aprovechamos cuando hacemos el queso. Y aquí la costumbre que hay es de madurar un poco la mantequilla, para que esté un poquitín rancia. Nosotros le decimos que esté rancia, que esté un poquitín más fuerte, que son cosas que en otros sitios de España no se hacen. En el corazón de los Valles Pasiegos nos encontramos con Bodega Seldáiz, una bodega familiar con una preciosa historia detrás. Miriam y Yasier son vascos, viven en Bilbao, pero su sueño era contar con un proyecto familiar como este, donde sus vinos son, por diversas razones, autenticidad y creatividad. Pero bueno, ¿qué hacen una subarriesling aquí en Cantabria? Pues mira, somos unos enamorados de la variedad Riesling y creímos que era oportuno desarrollar un proyecto de vida aquí en los Valles Pasiegos, en un entorno espectacular, con unos suelos maravillosos que nos daba pie a poder elaborar un Riesling diferente. ¿Llegáis a ser el viñedo más alto de Cantabria, en el punto más alto? Diríamos que somos el viñedo más al interior de Cantabria y el de mayor altitud, a unos 500 metros de altitud. En esta época, más o menos, lo que hacemos es ir deshojando para que el racimo esté expuesto, pero no esté expuesto totalmente al sol. Porque si le da al sol directamente, lo que intentamos dejar es más o menos una hoja que de alguna manera le vaya sombreando a la uva, pero que esté aireada. Lo que hacemos es algo que nos represente a nosotros, o sea, un poco que sea fresco, que sea natural, para nosotros siempre menos es más. Me decía Miriam que tenéis vinos frikis y además es que se traslada también al nombre, ¿no? En Mala Hora o algo así. Sí, Maldita la Hora es uno de los espumosos, es el primer espumoso de Cantabria, que lo hacemos también con la variedad Riesling, se llama Maldita la Hora y además siempre hacemos referencia a los valles pasigos. Brutal. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí andamos pasando la tarde un rato. Comiendo queso en el prau, ¿no? Comiendo queso, sí, queso nuestro que fabricamos nosotros. Estamos en la quesería, la cántara, el pasiego, esto ya fue legado de vuestros abuelos, tus padres, ahora vosotros. Esto no es algo que te entra ya cuando eres mayorcito, si no lo has mamado desde pequeño no puedes vivir ni con ello ni de ello. El Valle del Paz está muy presente en productos como este, ¿no? Desde el prado al queso. Eso es, nosotros decimos de la vaca a la boca, es un símil, de la vaca a la boca. También es un símil muy apropiado. Y sí, es un trabajo duro, pero gratificante, es muy gratificante. Porque, digamos que cerramos el ciclo, las vemos nacer y no vendemos la leche a la industria, sino que nosotros mismos transformamos su propia leche. Y mira, cada vaca tiene el nombre de su madre y el nombre de su padre. Digamos, mira, esta por ejemplo es Victoria Fever GeForce. Su madre era... ¿Se llaman todas así? No, esta es Victoria Fever GeForce porque su madre era la Victoria Fever y su padre es el GeForce. Porque aquí la otra particularidad es que aquí las vacas duran bastante. Aquí hay vacas con 13-14 años con 10 partos. ¿10 partos? 10 partos, sí. Por ahí hay una de 10 partos. Esta tiene 6 o 7. Sí, sí, hay vacas aquí bastante mayores. Esto puedes comer todo sin ningún tipo de problema porque nosotros no utilizamos ni conservantes, ni colorantes, ni cosas de esas. O sea, todo a derecho para adentro. ¡Cómo huele, eh! En nuestra ruta hacia el Cantábrico nos dejamos llevar por las historias de esta carretera que nos habla de tradición, de artesanía, del carácter del pueblo burgalés y del cántabro. Amantes ambos de la buena mesa y buenos anfitriones. Bueno, David, un placer estar aquí en Siderit. Tenía muchas ganas de visitaros. Me han dicho, tienes que conocer Siderit, tienes que conocer obviamente toda su filosofía, pero sobre todo el vermut artesanal. Nosotros sí que somos una destilería, que hacemos ginebra y vodka y whisky, ¿no? Que son todas estas barricas. Somos la única destilería en el mundo que destila en vidrio, que es otra de las peculiaridades que tenemos. El vidrio nos da mucha pureza y no nos da ni olores ni sabores. Pero bueno, el vermut llegó más o menos hace unos dos años y medio, tres años. Y ya que hicimos un vermut, pues como todos los productos que tenemos son un poquito especiales, pues hicimos un vermut sin azúcares añadidos, ¿no? Que era un poco reinventar un poco la categoría. ¿Y qué hay de la uva? ¿Qué tipo de uva utilizáis para hacer el vermut? Para hacer el vermut utilizamos un Pedro Ximénez, que nos viene de Córdoba. Nosotros hacemos una doble maceración, ¿no? Primero hacemos una maceración de hierbas y luego hacemos una maceración de flores para finalizar ya en el tino. Esto es un vermut. Y esto es un vermut reserva que ha estado dos años en barrica. Sabe muchísimo más a madera. Entonces, esto se asemeja quizá más a un coñac. Y esto se asemeja más a un vermut. Yo te aconsejo un vermut tradicional. Yo creo que como me lo voy a tomar como en modo aperitivo, ahí en primera línea de... Pues el vermut tradicional, un par de piedras de hielo y una rodajita de naranja. Genial. Ya disfrutaron. Bueno, fin de este maravilloso viaje por la Nacional 623. Quería terminar en el mar, así que un brindis por la vida, por la carretera y por terminar en el Cantabérico. Salud. Como es el fin, no sé si se va a ver. Ah, bueno, bueno, pues es la misma. Ay, qué calor, venga. ¡China! ¿Tú no querías hablar con alguien? Yo quería hablar con algún vecino. Lo voy a volver a repetir porque quiero naturalizarlo más. ¿Ha quedado bien? Jordi sigue escuchando. De hecho, ahora nos está escuchando, que si le ponemos verde, pues no nos escucha. ¿A que sí, Jordi? ¡Suscríbete al canal!